Creo que no lo piensan. Vamos a hablar, ya que ha mencionado Don Asistimermans a los terroristas, deberían presentarse a las elecciones o no, vamos a hablar de la amnistía. Publica hoy, me parece que es el debate, es una información donde habla de que el futuro de Sánchez pasa por dos enmiendas suicidas a la ley de amnistía. Básicamente la situación es la siguiente, ya saben ustedes que presentó el Partido Socialista un texto pactado con un prófugo de la justicia, con Puigdemont, para amnistiar toda una serie de delitos. Eso se modificó durante la tramitación en comisión, se metieron una serie de enmiendas para aumentar los delitos que eran amnistiables y en esto resulta que interviene un juez y acusa a Puigdemont de terrorismo. Y el terrorismo no era amnistiable de acuerdo con el texto pactado entre Sánchez y Puigdemont y posteriormente enmendado en comisión. Y ahora tiene que volver el proyecto de ley al pleno, al pleno del Congreso. Y claro, ¿qué han dicho Puigdemont y demás separatistas? Pues que hay que modificar el proyecto para que sea también amnistiable los delitos de terrorismo según lo que este juez ha dictaminado, el juez García Castellón, de tal forma que puedan eludir la acción de la justicia. Y hay ahora mismo dos enmiendas, una presentada por los de Puigdemont más los de ERC, no perdón, más el PNV y otra presentada por ERC y el PNV que las dos básicamente a lo que van es a tratar de aumentar el alcance de la ley de amnistía para que queden amnistiados Puigdemont, los CRDR, Marta Rovira y todo el mundo. Pero claro, ¿por qué enmiendas suicidas? ¿Por qué titulaba así el periódico? Porque si eso se aprueba resulta que aumenta la probabilidad de que en Europa no cuele. Don Carlos. Bueno, aumenta la probabilidad de que en Europa no cuele. A mí me parece que de nuevo un poco además enlazando con lo que estábamos comentando antes, tiene un poco que ver toda esta cuestión con la primacía de una política de las palabras, de una política espectáculo, de una política de la epidermis que al final demuestra que en España llevamos muchos años escuchando hablar de terrorismo machista, terrorismo de baja intensidad, terrorismo fascista, que el uso de determinadas palabras le convierten a uno en un sujeto que está fuera de lo admitible o de lo moralmente aceptable y nos encontramos con que cuando luego llega el terrorismo de verdad, no solamente el terrorismo de verdad contra el que yo creo que la mayor parte de la sociedad española está sobradamente vacunado, sino que cuando nos encontramos con casos de los CDR que habían sido detenidos en Cataluña, habían estado preparando material explosivo, tenían diferentes manuales sobre cómo atentar, hemos visto grabaciones y audios de la policía nacional realmente aterrada, contando en situ cómo lo estaban viviendo, que les iban a atacar con motosierras que estaban totalmente cercados, escenas de boicot como el que se vivió también a la vuelta ciclista a España, la batalla campal que se vivió en la plaza de Urquinaona, recordemos que en el aeropuerto del Prat murió un ciudadano francés con consecuencia, bueno, estamos hablando de cuestiones que han sido suficientes de gravedad, policías heridos de gravedad y parece como si esto ya no nos afectara y se puede jugar a hablar de, bueno, hay un terrorismo que no es tan malo y un terrorismo que es malo, el terrorismo que atenta a los derechos humanos y el terrorismo que debe ser de cuento, de ensoñación. Sí, además, fíjese, yo creo que hace muchos años que sigo, muchos de vosotros, muchos de ustedes, la realidad social en Cataluña y en Cataluña no solo ha habido un terrorismo ligado al procés en esos años, ha habido terrorismo mucho antes. Primero ha habido terrorismo, digamos, del... Del del tiro. Del del tiro, ¿no? De la bomba. Terra llure, asesinatos, es una sociedad absolutamente corrompida que ha ensalzado a asesinos, salvajes asesinos como Carlos Astre, que es el que colocó la bomba en el pecho de Bultó y del matrimonio Viola, y a muchas otras personas. Pero en Cataluña durante muchos años ha habido una imposición y un terror verdaderamente... Llámele de baja intensidad, que yo nunca le llamaba así, llámele más difuso. Cotidiano, yo diría cotidiano. Sí, pero no solo estoy hablando de una presión, sino que incluso, por ejemplo, en muchos institutos se obligaba a las personas nuevas que venían a identificarse sobre sus opciones políticas, si es de los nuestros o no es de los nuestros. En fin, un control político muy importante. Y verdaderamente, durante el proceso, es que hubo actos de terrorismo puros y duros. Pero el problema ya no es solo puros y duros, sino más con las consecuencias que estaba Carlos señalando, de personas incapacitadas para toda su vida, de personas, y Luis y yo las conocemos a muchas de ellas, personas que estaban en casa, encerrados, llorando, porque las masas ayudadas por el poder político les estaban robando su país, les estaban robando su libertad, les estaban convirtiendo en extranjeros en su propia tierra y lo estaban haciendo con sus impuestos y con la administración que se supone que debería servirles a ellos. Es una cosa terrible. Pero, sobre todo, ¿qué hace nuevamente el poder legislativo, el poder ejecutivo, diciendo si una cosa ha sido o no ha sido terrorismo? O sea, ya estamos en que no solo el ejecutivo, sino el líder máximo, que es el dictador, legisla, gobierna... Estamos en el pensamiento Alicia, no importa lo que signifiquen las palabras, lo que importa es saber quién manda. Sí, sí, sí. Le decía a Hamtidanti a Alicia. Pero quiero decir que ya discutimos las interpretaciones del gobierno en vez de decir, oiga, usted no es que no es nadie para decir si eso es terrorismo o no, sino que es usted el último que debería poder decir nada, porque usted es el poder ejecutivo y precisamente usted, por la Constitución, la Constitución lo que hace es limitar, no solo decirle lo que puede hacer, sino lo que no puede hacer. Y usted es el último en España que debería decir, esto no es terrorismo o etcétera. Aparte es una barbaridad, porque está despreciando a los catalanes que sufrieron esos ataques, ese terror masivo que se intentó infligir a la población. Pero es que usted es el último que debería hacer eso. A mí me parece ya, o sea, el Estado de Derecho ha saltado por los aires y lo que a mí me preocupa es que estemos, no digo aquí, pero que los políticos a veces estén discutiendo detalles, oiga, que es que no se puede amnistiar tal cosa y tal otra. No. Que se pierda el foco de la gravedad. Claro, el foco es que el ejecutivo, el foco es que un tipo que se llama Pedro Sánchez, líder, propietario de una organización que se llama Partido Socialista Europeo Español, ha decidido aliarse con criminales, dándoles impunidad y aceptando todas sus demandas a cambio de mantenerles en el poder. Y entonces, todo eso, todo lo demás es consecuencia. Debemos de derribar a la persona que ilegítimamente, y en mi opinión ilegalmente, está colaborando con criminales y dándoles ilegalmente la impunidad. Bueno, hoy se ha celebrado una manifestación en la Plaza de España convocada por el Partido Popular contra lo que está haciendo el gobierno de Sánchez, contra el golpe de Estado, contra la ley de amnistía. Vamos a ver unas imágenes de esa manifestación. No a la amnistía, 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 no a la amnistía. ¿Qué va a pasar? Ahora, pues, se supone que se va a aprobar la amnistía definitivamente en el Congreso el día 30, y tiene que pasar al Senado, donde va a hacer valer el PP su mayoría absoluta para rechazar la tramitación, porque si no rechaza la tramitación, dentro de dos meses quedará aprobada esa ley de amnistía, cuando la rechace, cuando el Senado vote en contra, vuelva al Congreso y de todas formas se apruebe. Y entonces va a haber un marrón importante encima de la mesa de Felipe VI. Se le va a poner en la tesitura de tener que firmar una ley de amnistía que le desautoriza a él mismo, además del Estado de Derecho en su conjunto. Yo creo que el PP tendría que bloquear la tramitación, utilizar todas las triquiñuelas jurídicas posibles, para que eso, al final, no acabe la patata caliente en la mesa del Rey. Eso es lo que yo creo que habría que hacer. Pero, ya hemos hablado de la ley de amnistía. Hay otra cosa que va a pasar en esta semana. Además del día 30, votarse en el Congreso la ley de amnistía, el día 31 resulta que hay una reunión en Bruselas entre el comisario Reinders y los representantes de PP y PSOE para negociar el Consejo General del Poder Judicial. Reinders ha aceptado la labor de mediación que propuso Feijó y propone una reunión con Bolaños y González Pons. Yo, sinceramente, me he hecho a temblar. No sé ustedes. ¿Por Bolaños o por González Pons? Pues no sé por cuál de los dos más. Perdón. No, sí, o sea, yo fe es creer en lo que no es, ¿no? Pero es que a González Pons se le ve venir y además no solo se le ve venir en general, sino que ya tiene antecedentes, en fin, más bien discutibles en la negociación de esta misma materia, porque él fue el que negoció esa renovación del Consejo abortada gracias a... Bueno, creo que gracias a Cayetana Albrecht Toledo o entre otras cosas en su momento. Bueno, entonces yo lo que creo es que si se ha renunciado a un planteamiento que es cambiar la ley y que la elección del Consejo General del Poder Judicial, de este Consejo General del Poder Judicial, se haga conforme a la Constitución, es decir, por los jueces, salvo las cuotas asignadas a Congreso y Senado y Gobierno por la Constitución y Constitucional. Es decir, si se ha renunciado a eso, la renovación del Consejo, ¿cómo se va a hacer? Sin más, por cuotas, tenemos la experiencia de que ya en el Consejo General del Poder Judicial las propuestas, en mi opinión más del Partido Socialista, pero me es igual, los miembros, los vocales, son correas de transmisión y ya se hablan del sector conservado, del grupo conservador, del grupo socialista. Y eso es el fin de la independencia del Poder Judicial, que es especialmente grave en este momento. ¿Por qué? Pues porque el Partido Socialista ha decidido aliarse con todos los que quieren desmontar el Estado de Derecho y la Nación, separatistas, terroristas, golpistas, comunistas, se ha aliado con todos estos y entonces, obviamente, su trabajo en la Judicatura va a consistir en convalidar esto y en evitar cualquier contrapeso a esta destrucción del Estado de Derecho. Entonces, ahora mismo no se puede pactar una composición salvo que se haga una fórmula, una fórmula imaginativa, es decir, bien, se cambia la ley después, pero esta composición se hace mediante la ratificación por parte de Congreso y Senado, por ejemplo, de una elección libre organizada ante los jueces, por ejemplo. Por ejemplo, quiero decir, hay fórmulas, hay fórmulas, pero me temo yo que no va a ser así y Bolaños, desde luego, no va a admitir que se nombren jueces independientes en el Consejo y es grave, la situación es grave. Yo comparto el diagnóstico y creo que a mí me gustaría ver un Partido Popular que utilizara toda la fuerza institucional que tiene para echarse sobre sus hombros la responsabilidad de combatir con sus fuerzas y con sus medios, como también mi organización trata de hacerlo, la situación de voladura del Estado de Derecho que hay, incluso yo diría de puerta abierta a un cambio de régimen. Lo decía antes Don Luis, en lo relativo a la ley de amnistía del posible bloqueo en el Senado, pero también en lo relativo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que yo creo que tiene que haber una negativa franca y directa a cualquier renovación que no pase por volver a la situación previa a la ley orgánica del Poder Judicial del año 85, que es la que abrió la puerta a todo el tejemaneje de los partidos políticos. Bueno, curiosamente, vamos, curiosamente o no curiosamente, la mediación europea la propuso Feijóo, creo recordar, el propio Feijóo. Sí. Quiero decir, ¿por qué? ¿Sabemos por qué? O sea, usted malévolamente, Don Luis, si me perdona. Yo tengo una explicación malégola. Feijóo le va a entregar el Consejo General del Poder Judicial a Sánchez y si se lo entrega directamente, evidentemente el Partido Popular desaparece porque su base social, sus votantes no se lo perdonarían. Sin embargo, a través de una reunión en Bruselas, puede volver de Bruselas González Pons y decir, es que la Comisión Europea nos ha dicho que lo que tenemos que hacer es esto. Entonces es una manera de tener la excusa. Yo creo que es una maldad, Don Luis… Bueno, es una maldad que se puede compartir al menos en parte. Yo diría que en cierto modo en España tenemos una actitud, no sé si sería como de papanatismo con Europa, pero lo que casi parece que nos sentimos un poco pequeñitos, escondidos detrás de los Pirineos y parece que todo aquello que aquí hagamos es inadmisible, pero si es lo mismo y viene refrendado por una institución moderna, de progreso y flamante como pueda ser cualquiera de las que pertenecen a la Unión Europea, entonces ya parece que la cosa va cambiando. Y efectivamente a mí me gustaría saber si detrás de la intención que subyace a este planteamiento, es decir, vamos a hacer lo que nosotros no haríamos de primera, se puede convertir en algo mucho más legítimo si resulta que viene dado de Europa, de una Europa que además creo que cabe recordar justo a colación de este tema que ha advertido a otros países precisamente por la invasión de competencias por parte del poder legislativo sobre, en consecuencia del ejecutivo, sobre el poder judicial, que ha tenido claro que tenía que advertir a Hungría y a Polonia en su momento y que sin embargo yo creo que algunos seguimos esperando que actúe o que diga algo con lo que está pasando en España más allá de un manifiesto, más allá de una declaración, bueno, que se preocupe de verdad por lo que aquí está pasando. Sí, y yo creo que, a ver, es mi monotema desde hace unos pocos años, pero es que yo creo que el Partido Popular debía haber incendio al Parlamento Europeo, perdónenme, es una expresión, debía haberse manifestado en todas partes para que Europa hubiera exigido la derogación de la ley que bloqueó el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, porque la situación grave en la justicia española viene de que en un estilo completamente chavista, además con ideas traídas de la Venezuela chavista, aprobaron una ley por lo cual el Consejo estando en funciones no puede realizar elecciones de jueces, en fin. No puede cubrir ninguna vacante que quede en los altos puestos de la magistratura. Eso está creando un problema brutal y salvaje y lo peculiar es que hasta el momento las vacantes que se estaban cubriendo en el Consejo General del Poder Judicial se estaban cubriendo por unanimidad de los miembros del Consejo. Quiero decir, el Consejo estaba funcionando de forma profesional a pesar de los pesares y lo que se ha hecho es bloquear, es una ley que desde el Parlamento ha bloqueado las funciones básicas de un órgano del Estado y eso ha sido convalidado, por cierto, por el Tribunal Constitucional, lo cual es gravísimo. Yo creo que esa batalla debería llevar González Pons como previa. Es decir, lo que debía decir es, oiga, hay una situación gravísima que es esta, que es esta, que es un intento de asfixiar a la justicia española. Exijo que se derogue esta ley antes de sentarme a negociar absolutamente nada. Es más, incluso, ¿con qué cara va uno a negociar? ¿Cómo puede presumir que hay buena fe en la otra parte negociadora con el histórico muy reciente, con el currículum que tiene en los últimos 3-4 años el Partido Socialista y sus socios de asalto continuo a cada uno de los órganos que podía ejercer un contrapoder o una limitación del poder ejecutivo? Entonces, hace unas semanas, creo que era una entrevista que le hacía de Objective a Tellado, el portavoz del Partido Popular, y decía, nosotros no nos fiamos nada de Pedro Sánchez, nosotros creemos que Pedro Sánchez está dando un golpe de Estado, pero nos vamos a sentar a negociar con Pedro Sánchez. ¿Cómo uno no se fía y se sienta a negociar? ¿Qué prevención tiene para poder sentarse a negociar con alguien que sabe que se la está colando, que le está metiendo un gol, que le quiere engañar, que no está yendo de frente? Hay un lugar en el infierno reservado para los que entregaron vilmente el Tribunal de Cuentas al Partido Socialista y que después de entregárselo hay un lugar para dos, hay dos sitios en el infierno para las dos personas que entregaron el Tribunal de Cuentas. Y después de entregarlo hubo una auténtica purga en el Tribunal de Cuentas y con 60 destituciones y 60 nombramientos selectivos, se desactivó en gran parte la función del Tribunal de Cuentas. Ya nos queda muy poco, verdaderamente los herederos de eso, o sea, los González Pons de turno van a ser capaces. Yo no estoy seguro, yo creo que lo suyo es una maldad don Luis, pero dicho esto, yo creo que si el Partido Popular viene con un acuerdo en el cual el Partido Socialista puede colocar a sus empleados en el Consejo General del Poder Judicial, no sé, yo creo que va a perder mucho apoyo social, va a perder mucha credibilidad, yo lo quiero creer así.